Y por supuesto cuando empiezan partido, ponen la canción de la Liga. A mí me parece muy bien porque conozco más niños de otros lugares. Mi sueño es ganar este torneo y llegar a Primera División. Que le echemos ganas y que siempre Dios va a estar con nosotros. Me gustaría ser como Marcelo. Atanó Toro Montes. Muy bien. Orgulloso de mi equipo. Pues primero ir ganando los partidos hasta llegar a la final y ganar. Orgulloso de mí y por el sacrificio que hacen mis papás para llevarme un tramo. Pues muy bien las canchas y cómo nos tratan en el hotel y las comunas. Por su garra al perder cada balón. Mando saludos a mi papá que están aquí conmigo y a toda mi familia. Mi nombre es Yael Abraham Arellano Ruiz. Soy portero. Juego en el Club Atlético Zacatepec y tengo 13 años. Yo creo que la competitividad es muy buena. Se tratan como profesionales. Aquí ya la verdad es otra cosa. Es una experiencia muy bonita. Yo creo que nada se compara a esto. Yo creo que en el partido del día de ayer fue un muy buen partido. A pesar del resultado yo creo que dimos un gran partido frente al campeón. No hicieron las cosas y hoy no fue lo esperado por el resultado del día de hoy. Pero bueno, así son las cosas. A veces se gana, a veces se pierde. Toda mi familia, mis papás, mis hermanos y mis primos. Arriba la cara, esto solo fue un resultado más y mañana salí con todo mínimo a los tres puntos. Me llamo Ricardo Vélez Camarillo. Mi posición es de extremo, o sea, soy delantero. Yo soy del tiburón rojo. ¿Cómo te cuadramos en el resultado positivo? Pues muy alegre porque ganamos muy bien y estoy emocionado. Hermosa, es un torneazo para mí. Muy bonito este torneo. Muy feliz, muy contento, la verdad. Pues mi objetivo es ganar el torneo, que creo que lo voy a lograr. Mi familia se siente muy orgullosa de mí. Ajá, de los tiburones admiro a Keiko Villalba. Me gusta mucho su estilo de juego. También a... A Jurado. Jurado. Pues muchas gracias por apoyarme siempre, que estoy muy feliz de haber ganado este partido. Y arriba tiburones rojos. Mi nombre es Eduardo Luis Altando Araujo, soy medio izquierdo y tengo tres años. Pues se sintió muy bien porque, pues, no pudimos ganar, pero con que jugar bien. Y, o sea, estuvo muy pelea el juego, pero pues a ver si la otra se nos da. A mí lo que me gusta, yo por ejemplo, yo no soy muy rápido, pero yo tengo buen pie, de buen tiro. Me dice que, aunque hay que seguir reentrenando y seguir porque, pues, hay que ganar, ¿no? Aunque, pues, no pudimos esta vez, pero a ver si después podemos, mañana. Yo digo que sí, siempre y cuando sigamos trabajando. Que muchas gracias por todo, que si no fuera por ahí, yo no estaría aquí. Yo soy José Luis Pajarito Gil, soy defensa central. Pues, un poco inconforme porque el objetivo era tener la portería cero, pero feliz por la clasificación. Antes era Rafa Márquez y ahora Sergio Ramos y a Jerón Pateng. ¿Y del Club Atlántico? Pues, un orgullo estar en una institución tan valorada, de fuerzas básicas y muy feliz por estar aquí. Pues, jugar bonito, salir jugando y, claro, ganar la Copa. Tenemos un estilo de juego que es salir jugando, jugar bonito, pero si no se puede, pues, a ganar. Gael Arturo Álvarez Montiel, tengo 13 años. Feliz, porque, pues, todo ese trabajo fue por el equipo, no fue por uno mismo. A mi familia y a mis amigos, pues, se siente bien porque es uno de los mejores clubes. Las canchas también, pero me ha gustado que convivimos con todos allá en el hotel. Que los quiero mucho y que todos mis goles van dedicados a ellos. Emiliano Cortés Acevedo, 13 años. Mucha garra y que mañana hay otro partido y tenemos que aprovecharlo. Se tratan como jugadores profesionales. Juego de lateral derecho. Me gusta atacar y defender. Los quiero mucho y gracias por apoyarme. Me llamo Roberto Carlos Monedo Paez. Pues, más que nada, yo creo que el trabajo de ellos, pues, también importa. Este, los dos salieron por el triunfo, pero, pues, creo que es un empate. No me voy conforme porque creo que pudimos haber dado más, pero muy buen encuentro por los dos equipos. No, pues, más que nada, este, me dan, este, entusiasmo para poder salir a dar todo en la cancha. Yo creo que al lado de estos dos profes no puedo querer más. Y de mis compañeros, más que nada, ese es el objetivo. El objetivo de Cruz Azul es ser campeón. Es el primer objetivo. Y, pues, yo creo que ya lo demás viene en jugar bien y en todo lo que más. Pues, pues, lo que más me gusta es la convivencia entre todos los equipos, el hospedaje y, pues, los 60 minutos de cada partido que son a tope. Y aquí ningún equipo es fácil. Yo creo que todos son iguales. Y me encanta este torneo. Pues, más que nada, como mi familia, me gustaría ser de grande. Pero si es un ídolo, podría ser como Corona porque tiene el gafete de capitán. Pero, más que nada, como mi familia. Juan Carlos Balcázar Cabrales. Es una buena oportunidad para mi futuro como profesional. Sub-13, sub-15, ahí voy a estar con Cholo. Pues, fue un rival muy fuerte, la verdad. Tiene muchas, como se diría, cualidades. Otros, cuando nos clavaron el gol, nos fuimos para enfrente pensando que los iban a tirar para atrás. Y, pues, nos fuimos para enfrente y al final nos dio el gol, lo que queríamos. Sabemos que va a ser un partido muy duro, que es uno de los mejores equipos de aquí también. Que hay que darlo todo para poder pasar el pase de grupo, pues, ir al jugar profesional. ¿Cómo, quién te gustaría ser cuando estás grande? Pues, muy feliz, muy feliz de sacar el resultado. Y, pues, todos nos la partimos dentro del campo y sacamos el resultado. Yo, yo confío en mi equipo, confío en mí, pues, vamos a sacar el resultado mañana. Defender y en el contragolpe, pues, hacer los goles. Que defendiéramos lo más que se pudiera y en un contragolpe meterla. Lamentablemente no se pudo, pero, pues, sacamos el resultado. Sí, no, fue un partido difícil para el equipo porque Puebla se cerró bien atrás. Nos tapó los espacios y, pues, no pudimos ahí con la contundencia de meter los goles. Pues, pensábamos que el equipo no... Traíamos muy buen equipo nosotros y, pues, que lo podíamos haber sacado fácil. Y, pues, nos confiamos y no se nos dio el resultado. Sí, pues, sí, lo que buscaba el equipo era quedar en los puestos de arriba, pero, pues, ya lo que toque, sí, avanzar es lo primero. Pues, que los quiero mucho y que me sigan apoyando, que lo siento aquí conmigo. Mi nombre es Iván Alexis Martínez Ibarra, juego en el club, chido. Pues, la intensidad me gustó, fue un partido poco reñido y, pues, a ver lo mejor mañana. Pues, esperar, seguir echándole ganas, que todavía no tenemos nada definido y, pues, seguir. Pues, mucha intensidad, trabajos de fuerza para siempre estar con la mejor intensidad. Pues, llevo dos años y con unas visorías. Lo más es tener la pelota, soy de tener mucho la pelota. Pues, experiencias que siempre hay equipos duros, no hay equipo, no hay ningún equipo fácil y, pues, eso. Mi nombre es Ricardo Blanco Tolosa, pues, muy reñido, la verdad, se defiende muy bien. Nosotros tratamos de llegar a la portería, pero no pudimos lograr ningún gol. Mayor trabajo en equipo, esfuerzo y concentración. Nos dijo que mañana salgamos con todo y a ganar esos tres puntos para clasificar a la siguiente fase. Pues, el pasado, la verdad, veníamos sin saber cómo iban a ser los equipos, no teníamos idea, la verdad. Y, pues, en este torneo ya conocemos más a los rivales. Saludos, amigos del Balón, aquí, siguiendo con la jornada 3, desde la cancha número 2, aquí en la Casa del Fútbol, partido correspondiente a la jornada 1, el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca contra los Mineros de Zacatecas. Así es, en la jornada 3, aquí en la Liga BBVA MX, el torneo Fuerzas Básicas, verano 2019. Mi nombre es Víctor Lone, mi compañero. Luis Ávila. Este partido que, sin duda, cierra con mucha expectación por ambas escuadras, que han tenido una fase de grupos bastante interesante. Nosotros venimos del centro de capacitación Raúl del Campo y les traemos esta transmisión. ¿Cómo ve este partido, Luis? Un partido muy complicado, se va a vivir el día de hoy. El conjunto de Mineros de Zacatecas frente a una escuadra de Toluca que prácticamente está amarrado a la fase final. Aquí ya salen los dos equipos, en esta tradicional inicio de la Liga, para este partido que es bastante importante. El equipo de Toluca que cuenta con cuatro unidades, mientras que la escuadra de Zacatecas, que consiguió sus primeros tres puntos al derrotar la jornada pasada, al equipo de Venados de Mérida, tres goles a cero. Y aquí vemos el protocolo saliendo a ambas escuadras al centro de la cancha. Vamos a ver qué nos depara este partido. El equipo de Toluca con su tradicional uniforme totalmente escarlata, mientras que el cuadro de Mineros con este uniforme que a mí me parece elegante, este negro. Muy bonito, muy elegante este uniforme del conjunto de Mineros. Y este Toluca con su uniforme clásico, color rojo, muy bonito. Y aquí vemos saludando a la gente, el equipo de Toluca y el equipo de Mineros. Un equipo de Toluca que se podría decir que casi casi es local aquí en este partido y se puede sentir por la cantidad de aficionados que vinieron esta tarde a esta cancha 2. Mucho calor que vivimos el día de hoy, mi querido Vic. Sin duda alguna, una temperatura bastante calurosa. Prácticamente no hay nubes, así que la probabilidad de una lluvia es casi imposible. Como dice mi querido amigo Luis Mi, ¿cómo calienta el sol aquí en Toluca? Exactamente, como tú lo mencionas, Liga BBVA MX más Ascenso BBVA MX para este inicio de la jornada 3 de la Liga Sub-3. Y recordemos que la Liga BBVA MX prioriza el juego limpio, así que en caso de una lesión sería obligado el cambio. Así es, como tú lo mencionas, pero ¿qué te parece si decimos las alineaciones del conjunto de Toluca? Que en la portería tiene a Mauricio Adame, José Carlos Hernández, Luis Gabriel Navarrete, Jesús Martínez, José Miguel Arroyo, Sebastián Pacheco, José Alejandro Rosas, Daniel Antonio Arayanes, Emanuel Suárez, Giovanni González, Sebastián Bucio. Este equipo que es dirigido por Armando Navarro. Del otro lado nos encontramos con la escuadra de mineros, que sale con Luján Randón en la portería, Morán Osmán en la defensiva, junto con Martínez Yaro, Hernández André Alonso como capitán de esta escuadra, Hernández Alexis, Amador Carlos Eduardo, González Cristo Ferariel, Pacheco José David, Medina César Octavio, el portero de este equipo, Morales Santiago Yael Iván y ya más Diego Alberto. Todos ellos dirigidos por Rodríguez Emanuel Felipe. Así es, como tú lo mencionas, las alineaciones de este partido, que en conjunto vamos a tener en las diferentes canchas, aquí en la casa del fútbol, estos equipos que comparten grupo con Tigres y con el conjunto de Venados, que también estarán jugando a la par, buscando los últimos boletos para los octavos de final, Luis. Así es, y podemos observar al árbitro central de este encuentro, José Luis Salvadorado, observando el reloj, va a observar a sus asistentes y va a checar que todo esté bien, todo preparado para este encuentro del día de hoy, mi Vic. Así es, y mencionarle a la gente que todos los partidos tienen que iniciar prácticamente al mismo tiempo, así que el árbitro tiene que esperar la señalización en los otros tres campos. Aquí vemos concentrados a ambas escuadras, el equipo de Mineros que necesita, bueno, tiene que ganar para que su afición siga alentando y bueno, vamos a ver cómo lo hacen estos chicos. Recordando que de estos seis grupos, los primeros dos pasan en automático y los cuatro mejores terceros lugares igual califican a la siguiente fase. El conjunto de Mineros tiene tres puntos, en la jornada uno perdió contra Tigres 1-0 y en la jornada dos le ganó a Venados 3-0. Estamos muy cerca de iniciar este partido, que arranca en este momento, la pelota la tiene el conjunto de Zacatecas, Mineros contra el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, grupo número uno, última jornada, último llamado por estos equipos. Y en este momento arranca las acciones por esta banda. Finalmente todo termina en un saque de manos para el conjunto de Toluca, que ya mueve en este sector. Vamos a ver por el medio campo al conjunto de Mineros, que quiere iniciar fuerte en este partido para buscar los tres puntos, Luis. Así es, vamos a ver a la escuadra del Toluca tocando de perfecta forma el balón. Este chico número 340, autor de los dos goles del conjunto de Toluca. Así es, como tú bien lo mencionas, este goleador de la escuadra Escarlata, que intentará mojar en un par de ocasiones en este partido. Mientras tanto viene el conjunto de Mineros, pues en la primera, pero no, excelente la zona defensiva. Hay tiros de esquina para el Toluca, el primero del partido. Este chico 340, Daniel Arellanes, el autor de los dos goles en la jornada 2. Vamos a ver esta primera acción por parte de la escuadra que hoy viste en Escarlata. El cuadro local, el conjunto de los Diablos. Aquí viene el centro, el remate de cabeza. Simplemente todo queda en un susto, saque de meta para el conjunto de los Diablos Rojos. Como bien lo dices, todo queda en un suspiro. Y vamos a ver, dice el profe, que se repita el saque de meta. Así es, fue mal saque. Así que de nueva cuenta el conjunto de Toluca desde el fondo. Tocando bien el balón empezó este conjunto de los Diablos Rojos. Y vemos este 340 concentrado en el inicio del partido. Así es, este 340 que ha sido la estrella del conjunto de los Diablos Rojos. Daniel Arellanes, que como ya te mencionaba, goleador de este conjunto del Toluca. Aquí viene el conjunto de Mineros, que intenta meterse al área de los Diablos. Vamos a ver qué puede hacer este conjunto que viene de la Liga de Ascenso. Aquí se escucha inclusive el apoyo de los aficionados. Aquí desde el fondo intenta salir el Toluca. Quiere tener un poco de respiro. Aquí vemos por el medio campo. Un equipo de Toluca que ha tenido un buen inicio, goleando a la escuadra de Venados 4-0. Y empatando sin goles contra la escuadra de Felina de los Tigres. Vamos a ver a la escuadra de Mineros que despeja esta pelota. Vamos a ver a quién le cae. Este Toluca que ha tenido un buen inicio de torneo, ganándole 4-0 a Venados en la jornada 1. Y en la jornada 2 empatando contra Tigres Aceros. Así es, como lo acabo de mencionar, viene el conjunto de Diablos, este 341, que va hacia el fondo. Vamos a ver si va al arquerón o no. Finalmente va hacia adelante. Este camiseta 344, Luis Navarrete, del conjunto de los Diablos Rojos. Tiene una acción muy buena en la defensiva. Desde el medio campo, justamente en el centro. Buscando la salida del conjunto de Diablos. Aquí viene este pase filtrado. Y finalmente llegó, vamos a ver qué pasa, pero no. Excelente intervención del arquero. Este, esta gran jugada de Luján Randón. Este portero de Mineros que se queda de manera excelente con la pelota. Pero muy bien el intento de los Diablos Rojos. Tocando desde abajo e intentando un balón a profundidad. Para este chico que hemos mencionado desde el principio. Este, esta joya del Diablos, 340, Daniel Arellanes. Así es, como tú bien lo mencionabas. Pero Toluca, poco a poco, acercándose más al área de Zacatecas. Tocando más el conjunto de los Diablos. Muy coordinada su defensa, muy coordinada. Recordando que al mismo tiempo, para este grupo, se está jugando el Tigres contra Venados. Así que vamos a ver qué conjunto Luis quiere más la victoria. Así es, veamos a este conjunto de Mineros. Vamos a ver cómo realiza este saque de banda. Muchas sombrillas en esta tribuna por el sol tan grande que hay. Aquí viene el conjunto de Mineros. Vamos a ver si saca el disparo o no. Intentó con su compañero, pero ya perdió la pelota. Vamos a ver si se acerca el contragolpe. Viene el conjunto de los Diablos. Vamos a ver la presión constante. Estos muchachos que son muy aguerridos. Vamos a ver. Finalmente es pelota para el Toluca. Así es, balón para el conjunto de los Diablos Rojos. Que empezaron muy bien este partido, dominando el partido. Vamos a ver cómo lo hacen estos chicos. Este, 341, que ahora tiene el balón. Vamos a ver hacia quién tiene proyectado dársela. Recupera el balón. Así que vamos a ver. Deja pasar la pelota. Y la va a tener en seguridad el defensa. Vamos a ver al conjunto del Ascenso MX. Recordando que son 24 equipos participantes. 19 de la primera división. Más 5 invitados del Ascenso MX. Que completa estos 6 grupos. 4 equipos por grupo, Luis. Así es. Y este chico, André Alonso Hernández. El capitán de la escuadra de Mineros de Zacatecas. Un defensa muy destacado en esta jornada 1-2. Y en este partido también haciendo muy bien su participación. Recupera a Mineros la pelota. Vamos a ver si puede ir al frente. Finalmente, finalmente, es apoyado por sus compañeros en la zona defensiva. Vemos presionando muy bien a la escuadra de los Diablos Rojos. Y lo mencionaban muy bien porque aquí casi recuperaban la pelota. Viene el conjunto de Mineros. Vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente, hubo un empujón, un recargón. Y primera falta que se marca en el partido, Luis. Será para el conjunto de Mineros. Sí, es un partido muy limpio que están jugando estos chicos. Y es una oportunidad para el conjunto de Mineros. Vamos a ver si la aprovecho o no. Este árbitro central, José Luis Alba Dorado. De buena participación hasta este momento. Aunque es apenas el arranque. Vamos a ver en qué termina esta jugada para el conjunto de Zacatecas. Vamos a ver si va directo o si prefiere mandar un centro. Ultimando detalles el árbitro. Vamos a ver qué es lo que decide este muchacho. Ya se prepara. Vamos a ver qué es lo que viene. Metieron el centro. ¡La pelota queda ahí! Pero finalmente la defensa toluqueña despeja la pelota. Y será balón para Diablos Rojos en este saque de manos. Así es que, como ya te venía diciendo, fabricando jugadas desde abajo. Este conjunto de los Diablos Rojos, muy interesante su estilo de juego. Aquí viene el Toluca que intenta salir desde el fondo. Aunque poco a poco el conjunto de Mineros intenta presionar. Ahí hubo un bloque de dos, pero que finalmente pudo resolver el cuadro de Toluca. Vamos a ver. En este partido que es clave para ambos equipos. Toluca cuatro puntos. Mineros tiene tres. Puede luchar por ser de los mejores terceros, pero no. Ellos quieren ganar este partido. Viene el conjunto de Toluca. Este 338. que manda el balón por el mediocampo. Pero recupera a Mineros. Vamos a ver qué puede venir de esta acción. Hizo una pausa para que sus compañeros se acomodaran. Viene el conjunto de Mineros. Aquí se marcó una falta. La segunda falta del partido y será para Mineros. Otra oportunidad que tiene este conjunto del uniforme negro elegante. Muy bonito. Vamos a ver cómo lo cobra este 338. Ahora, ¿para ti sí fue falta, Luis? Para mi parecer, no. Pero bueno, ya lo marcó este profe. Y vamos a ver qué pasa en esta oportunidad del conjunto de Mineros. Vamos a ver si puede salir mejor esta jugada que la pasada para el conjunto de Zacatecas. Este uniforme, como te mencionaba al principio, totalmente negro del conjunto de Mineros. Aquí silba el árbitro. Viene el trazo largo. La pelota siguió de largo, pero fue arriba de la portería. Saque de meta. Saque de arco para el conjunto de Diablos. Balón que solamente observa salir el arquero. Que salen cortito para el lateral izquierdo. Desde el fondo. Mientras viene la presión de Mineros. Ahí vemos a dos jugadores que están presionando de buena manera. Y estuvo cerca. Cerca de robar la pelota. Mientras que te informo, Luis, que Tigres ya está ganando 1 por 0 al conjunto de Venados. Así es. Y vemos aquí tocando muy bien el conjunto de Diablos Rojos. Y bueno, ya lo recuperó el balón el conjunto de Mineros. Aunque Mineros está presionando de manera bastante interesante. Me parece que tiene... Inclusive en este arranque se le ven más ganas que al Toluca de buscar la portería contraria. Así es. Aunque yo veo a un Toluca tocando muy bien el balón en el medio campo. Y fabricando las jugadas desde abajo. Aquí este 333 del conjunto de Mineros. Que va a manejar aquí la pelota en este saque de manos. Viene el Toluca desde el fondo. Aquí este 340 que ha mostrado gran calidad durante este torneo. Viene el equipo de Toluca. Vamos a ver si consigue ganarle la marca. ¡Saca, saca, disparo! ¡Gol! 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 ¡Del Toluca! ¡Disparo de larga distancia! El arquero se complicó la vida. Y finalmente ya ganan los Diablos. Ya gana la escuadra de Toluca. ¡Un gol por cero! ¿Cómo viste ese gol, Luis? Así es. Fabricada desde abajo como ya te venía diciendo. Una jugada armada. Tocando muy bien en el medio campo. Vaya, bueno, un pequeño error del portero. Pero bueno, es un golazo del equipo de los Diablos Rojos. Que lo festeja en grande. Pone los cuernos en la cámara, mi Vic. Así es. Como tú lo mencionas. Y prácticamente la escuadra que es local. El equipo de Toluca ya está ganando uno por cero. Un partido que para mí, Luis, estaba haciendo parejo. Pero que finalmente, esa genialidad del delantero. Pone esto uno por cero. Justicia divina, mi querido Víctor. Yo siento que el conjunto de los Diablos Rojos está tocando mejor. Es difícil decir justicia divina cuando el equipo son los Diablos Rojos. Pero bueno, aquí busca el equipo de Toluca el segundo. Vamos a ver qué pasa. Aquí la recupera en el medio campo. Aquí viene con este 340. Finalmente regresa la pelota. Vamos a ver si por este costado puede salir algo. Aquí busca mandar el centro, pero no. Es bien presionado por la defensa de Mineros. Y todo queda en un saque lateral para el equipo Escarlata. Que ya cobra en este momento. Vamos a ver si va al área. No, finalmente decide ir por el centro. Vamos a ver si viene otro disparo. Aquí viene este tiro. Y esta vez el arquero con más seguridad se queda con la pelota. Lo que pasa es que se están dando cuenta que el arquero está escupiendo mucho el balón. Este conjunto de los Diablos Rojos le está pegando cada vez más. Así es, y están buscando esa arma principal que es el disparo de larga distancia. Aquí viene el Toluca por el centro. Vamos a ver esta pelota. Que no pudo cortar el defensa. Aquí este 340. Este jugador destacado de los Diablos Rojos del Toluca que va hacia atrás. Y este camiseta 334 jugando de buena manera el defensor capitán del conjunto de los Diablos Rojos. El equipo de Toluca que en este momento estaría clasificado con 7 puntos. Además del conjunto de los Tigres. Pero por diferencia de goles estaría clasificando en primer lugar. Pero ellos quieren más. Quiere el equipo de Toluca meter más goles para inclusive en la tabla general irle mejor. Se lucha férreamente en el medio campo. El equipo de Mineros trata de salir. Pero la presión toluqueña es constante. Y aquí lo manifiestan con este intento de oportunidad. Pero que finalmente Luis recupera a Mineros. Y recordando que este torneo Liga BBVA MX es un torneo de formación. Por tanto le da oportunidad de aprender a estos chicos de 13 años. Tanto al conjunto arbitral como a nosotros mi querido Vic. Así es, así es. Gracias a la Liga por esta oportunidad que nos brinda. Vamos a ver este 340 que está haciendo muy bien las cosas por la banda. Vamos a ver si aquí sí puede meter el centro. Y finalmente el equipo de Mineros va a tener saque de portería. Uno por cero gana el equipo de Toluca. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto de Zacatecas. Este conjunto de Zacatecas que trae porra mi querido Vic aquí. Escuchamos a sus mamás, a sus papás, a sus hermanas, a sus tías. Se viene con todo mi Zacatecas. A todos los familiares y a las matracas que están haciendo ruido aquí en las tribunas, en esta cancha 2, en la casa del fútbol. Sale tocando bien el conjunto de Mineros. El equipo de Mineros que si no quiere tener más problemas necesita ir más al frente y buscar ese gol del empate. Esta derrota no le ayuda de mucho a este conjunto de Zacatecas. Aquí viene este 340 que intenta meterse al centro. Aquí viene el disparo lejano. El arquero toca la pelota. Estiro de esquina para el conjunto de Toluca. Una jugada clara y como te había dicho hace unos minutos, el conjunto de los llavos rojos está dando cuenta que le puede pegar desde afuera. Adelanta líneas y cada vez lo hace mejor. Así es, aprovechando los tiros de larga distancia mientras aquí les informamos que Tigres ya está ganando 2 por 0 contra la escuadra de Venados. Viene el equipo de Toluca. Vamos a ver si aquí puede venir el centro. Aquí viene el intento pero esta vez el arquero con más seguridad se queda con la pelota. Así es este arquero que va mejorando poco a poco. Pone el balón dividido que ya es controlado por el equipo de Toluca Vic. De nueva cuenta el equipo de Diablos intenta proyectarse para el frente. Viene el equipo de Toluca aquí intentando bajarla con el pecho. Pero el Toluca no deja de atacar, Luis. El Toluca sigue intentando. El Toluca quiere el segundo. Vamos a ver si en esta acción intento despeje que le queda a su compañero. Le sirvió como si fuera un pase. Pero el Toluca está presión y presión ahí. No deja que el equipo de Minero salga de su terreno de juego. Viene el equipo Escarlata pero no. De nueva cuenta la defensa aunque aquí se marca falta. Y desde el fondo va a mover la pelota el conjunto de Zacatecas. Este cuadro de los Diablos Rojos que toca muy bien el balón. Primera y segunda intención. Así es arriba Zacatecas grita la afición de los Mineros. Mientras que aquí desde el fondo el conjunto que hoy viste de negro va a mover la pelota. Este capitán Yael moviendo en cortito para su defensa compañero. Que sale muy bien de correcta forma y vamos a ver como toca el balón este conjunto de Mineros. Conjunto de Mineros que necesita ponerle más pie al acelerador. Si es que no se quiere llevar una derrota esta tarde. Y vamos a ver si por los costados se puede dar pero no. Finalmente ya la recupera Toluca pero no. Aquí es una de recupera tú, recupero yo. Mientras que aquí hay falta. Puede ser oportunidad para Mineros. En este tercer tiro libre que tiene la escuadra de Zacatecas. Así es. Un partido muy peleado en el medio campo. Vamos a ver si en esta pueden buscar la jugada del empate. La escuadra de Mineros de Zacatecas que su porra quiere el gol. Vamos a ver si lo logran. En el sector izquierdo se cobrará el tiro libre. Vamos a ver si es concretado por el equipo de Mineros. Vamos a ver si alguien remata ese centro. Que me parece que es lo más lógico que podría producirse en esta jugada. Sirva el árbitro. Aquí viene la pelota pero no. Es estrellada en la barrera. Pero vamos por el costado. Aquí viene el centro. La segunda es la vencida. Aquí le queda la pelota o no. Puede ser contragolpe para Toluca. Aquí vemos a este jugador. Que va con toda la velocidad. Aquí viene el 340. Vamos a ver si se puede proyectar al frente. Aquí deja pasar la pelota. Aquí viene el Toluca. ¡Viene el disparo! Pero excelente la defensa de Mineros. Evitando el que pudo haber sido el segundo. Una jugada muy clara. Muy bien armada otra vez por el conjunto de Toluca. Este chico, Rayanes, tocando de perfecta manera el balón. Y tirándose para que sea una oportunidad para su compañero. Recupera el Toluca de nueva cuenta en el medio sector. Vamos a ver. Aquí intenta quitarse a varios pero no. Excelente la defensa de Mineros. Vamos a ver la pelota que va hacia el frente. Excelente la manera en cómo finta el jugador. Este trazo largo. Vamos a ver si llega el jugador de Mineros. No, finalmente el intento de ataque de Mineros queda en saque de manos para el conjunto de los Diablos. Y vemos a Luis Navarrete, este playera 334 por parte del Toluca. Bajando y subiendo de excelente forma. Este capitán poniendo el liderazgo en su equipo. Así es tu tocayo, Luis. Haciendo un gran trabajo en este partido. Como debe de ser, mi querido Víctor. Y aquí tocando el balón de excelente forma en el equipo de Toluca. Vamos a ver si puede proyectarse de mejor manera el cuadro Escarlata. Aquí ataca desde el medio sector. Aquí viene este pase para este 340. Que ha estado bastante participativo en este partido. Intenta quitarse a dos pero no. Finalmente se apoya hacia atrás. Vamos a ver aquí este intento de pase. Que finalmente es cortado por la defensa. El equipo de Mineros que intenta salir. Pero como te digo Luis. La presión de Toluca es constante. Aquí vamos a ver si se puede presentar la jugada. Pero no. Como los hombres chocando para buscar la pelota. Bien, aquí vemos al conjunto de Toluca. Otra vez fabricando una jugada. Vamos a ver cómo lo hace de este lado. Viene el conjunto de los diablos. Aquí le puede pegar. Aquí viene el disparo. Tranquilito, tranquilito. Un regalito para el arquero. Que va a intentar poner calma en el asunto Luis. Le hace falta un repartidor del queso a este conjunto de Mineros. Alguien que salga a ofender. Aquí podía hacer esa jugada Luis. Que tanto estabas diciendo. Pero no. Simplemente saque de manos. Para esta escuadra de negro. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con este conjunto de Mineros. Saque de meta. Digo de banda. Vamos a ver. De banda, de banda Luis. Aquí viene lo que se marca. Es pelota para la escuadra del Toluca. Me parece que marcó una mano Luis. Así es. A favor del conjunto de Toluca, Víctor. Toluca que desde el gol no ha dejado de atacar. Quiere meter el segundo para estar más tranquilo en este partido. Aquí este 340 que me parece recibe la falta. Y sí, efectivamente. Finalmente es falta por parte del jugador. Randón Luis Antonio. Del cuadro de Mineros. Y destacar la capacidad que tienen estos jugadores. Para aguantar este calor. Y seguir jugando de buena manera, Víctor. El clima está bastante caluroso. Este domingo en Toluca. Viene la escuadra de Diablos. Aquí puede venir la oportunidad. Pero no. Finalmente pedían falta. Pero no. Fue limpia. Según el criterio del árbitro. Bueno, aquí vamos a ver si el Toluca puede proyectarse. Pero no. La recupera el conjunto de Mineros. Esta escuadra de Mineros que está tratando de presionar. Aquí este pase. Sencillo para el portero. Y le piden que vaya rápido. Pero no. Él aguanta. Luis. Para salir en corto. Dice, tranquilito. No pasa nada. Vamos a ver al arquero. Que va a poner a dividir el balón, me parece, Vic. Así es. En esta liga BBVA categoría sub-13. Toluca está ganando 1 por 0 al equipo de Mineros de Zacatecas. En este primer tiempo. Que cada tiempo en esta liga son 30 minutos. Aquí viene este intento de pase hacia el frente. Pero no. La recupera Mineros. Aquí vamos a ver si llega el defensor de Toluca. Y así es. Se apoya con su portero. Y van a salir desde el fondo. Luis. Tocando muy bien. Como ya te decía. El conjunto de los Diablos Rojos. Saliendo fabricano desde abajo. Vamos a ver cómo intenta contraatacar este conjunto del equipo de Mineros. El Toluca que en esta acción intenta salir desde el fondo. Pero Mineros poco a poco está presionando más. Y aquí por poco la perdían. Pero no. Se va proyectado por la banda. Vamos a ver este 340. Que es lo que realiza. Aquí viene por un sector. Se quita el defensor. Pero no. Aunque al final consigue tiros de esquina para el Toluca. Vamos a ver. Si aquí viene el segundo. Aquí señala algo el árbitro. Me parece que es. Es rehidratación. Exactamente. Nos vamos a rehidratar. Luis. Porque el calor está tremendo. Muchísimo calor que se vive aquí en Toluca. Y vamos a ver. Qué hacen estos directivos para cambiar las cosas. Creo que Mineros necesita mostrar otra cara. Si es que quiere ganar o por lo menos empatar este partido. Este director técnico Emanuel Felipe Rodríguez. Vamos a ver qué le dice a sus muchachos. Para que en esta reanudación del partido. Vamos a ver si el conjunto de Zacatecas puede conseguir el empate. Luis. Sácate la agüita mi querido Víctor. Porque yo también tengo un buen de sed. Sí. Muy buena rima mi querido Luis. Pero cómo te está pareciendo este partido. A mí en mi perspectiva es un partido interesante. Pero a ti cómo lo ves. Un partido muy bueno. Del equipo de Toluca. Tocando desde abajo. Fabricando jugadas. Tocando en medio. También ofendiendo muy bien. Es una escuadra que para mí es candidato al título sin duda. En algunos resultados en esta jornada tres. Por ejemplo la victoria del conjunto de la Chiva Rayados del Guadalajara. Cuatro goles a dos contra Rayados de Monterrey. El equipo de León que derrotó a los Cimarrones de Sonora tres goles a uno. La sorpresiva derrota de la América. Un gol a cero contra el conjunto de Juárez con un golazo Luis de casi medio campo. Así es. Estos datos que acabas de sacar de los partidos. Y bueno aquí el Toluca haciendo valer la localía. Y está ganando uno por cero ante la escuadra. Aparte Luis lamentablemente para ti. La derrota de tu Cruz Azul que lo tiene eliminado de este torneo sub 13. Así es. Ni modo se nos va Wiki con el conjunto de Cruz Azul. Pero bueno vamos a ver el encuentro del día de hoy mi querido Vic. De Mineros contra los Diablos Rojos del Toluca. Así es. Vamos aquí los equipos posicionándose. Para esta reanudación de este partido que está ganando el conjunto de Toluca. Un gol a cero. Vemos también aquí a la afición con mucho calor. Pero bueno eso no hace que bajen los brazos y siguen apoyando a su equipo. De hecho la cantidad de sombrillas que hay en la tribuna es bastante impresionante Luis. Impresionante diría mi amigo Zague. Así es. Como tú dices. Aquí va a ser pelota para el Toluca en este tiro de esquina. En esta reanudación de este partido que va ganando el equipo de Toluca un gol a cero. Tiro de esquina del conjunto de los Diablos Rojos. Aquí dice el árbitro. Que tranquilos, tranquilos eh. Había cojones en el área de estos chicos Vic. Así es. Son jóvenes. Hay que entenderlos un poco. Pero bueno aquí viene el tiro de esquina. Aquí viene el centro largo. Vamos a ver qué es lo que se produce. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Del Toluca! ¡Gol de los Diablos Rojos del Toluca! Que ya se ponen a ganar Luis. Dos goles a cero. Y vean ese festejo. Impresionante. Toluca 2. Mineros 0. Me encanta cómo se debe a este equipo de Toluca. Muy. Mucha conjunción que tiene este equipo. Una jugada de tiro de esquina. Y bien se aferra a este conjunto de los Diablos Rojos. Muy buen remate. No puede hacer nada. Prácticamente el arquero. Y Mineros. Se las está viendo negras. Cómo es uniforme. Así es. Aquí tocando de buena manera el conjunto de Mineros. Vamos a ver. Si hacen algo para contraatacar este resultado. Casi al final de la primera parte. El Toluca. Dominando las acciones. Dominando el marcador. Y muy cerca de la calificación Luis. Y de posicionarse dentro de los primeros lugares. Aquí quieren el tercero pero no. Aquí perfectamente este arquero Luis Antonio Luján. Que tiene la pelota. Este arquero que poco a poco se está mostrando mejor. Pero bueno. Vamos a ver cómo actúa este partido. Fue gol de Luis Gabriel. Mi querido Luis. Mientras aquí hay pelota para Mineros. Que intenta salir desde el fondo. Una escuadra de Mineros. Que buscará ofender un poquito más. Descontar un gol por lo menos. Y es que quiere empatar el partido. Sobre todo acercarse en el marcador Luis. Para buscar sobre todo. Buscar ser de los mejores terceros lugares. Y la diferencia de goles en ese rubro. Es bastante importante. Se le agradece. Que busca ofender un poquito más el conjunto de Mineros. Que ya adelanta un poquito más las líneas. Y está ofendiendo. A mi parecer. Un poco más. Aquí la presión de la que hablamos. El equipo de Mineros. Vamos a ver la pelota hacia el frente. Esta puede ser para el conjunto. Para el conjunto de Zacatecas. Intentó dar un pase. Pero que no. Le dicen que no. Y la pelota es para Toluca en el medio sector. Botándose muy bien el delantero. Mira hasta dónde está. Tocando muy bien el balón. Para el conjunto de Toluca. Hacia la defensiva. Presión absoluta. Que saca ganancia. Con este saque de manos para Mineros. Vamos a ver cómo realiza este saque de banda. El conjunto de Mineros. Mientras tanto aquí. Mientras se marca esta falta. Es pelota para el conjunto de Mineros. Y te informo Luis. Que el equipo de los Tigres. Está derrotando 3 a 0. A los Venados de Mérida. Tigres que está prácticamente sellando su pase a la siguiente ronda. Al igual que Toluca. Si se queda en este resultado. Así que 7 puntos Toluca. 7 puntos. La escuadra de los Tigres. Sigue teniendo mejor diferencia de goles. La escuadra de Escarlata. Recordando que empataron a ceros. El conjunto de Diablos Rojos y Tigres. Un partido parejo la verdad. Me imagino que en la fase final. Se puedan enfrentar este par de escuadras. Un partido muy bueno sería mi Víctor. Así es. No hay duda de eso. Aquí viene el centro. La pelota. La tiene de manera segura. Mauricio Adame. Que ya sale desde el fondo. Vamos a ver. Este 340 en acción. Pero no. Se marca fuera de lugar. Me parece que es el primer fuera de lugar Luis. En este partido. ¿Cómo has visto este partido? En lo que va del tiempo mi querido Víctor. Un equipo de Toluca que está jugando bastante bien. Está ganando justamente a mi parecer Luis. Y vamos a ver si busca más. Aquí viene este intento de pase largo. Que aquí tiene el 340. Aquí intentó un disparo. Pero no. Era demasiado complicado. Y rebotó en la barrera. Fabricando las jugadas. Como te decía. Desde medio campo. Avanzando un poquito más. Y no deja de ofender a este conjunto de Toluca. Aquí intentaba avanzar el conjunto de Toluca. Vamos a ver si desde el fondo. Puede surgir algo interesante para la escuadra de Zacatecas. Viene el conjunto de Mineros. Vamos a ver. Finalmente es bajado por un defensor. Pero de manera limpia. Y dice el árbitro que jueguen. Este conjunto de Toluca jugando muy bien. Sin duda uno de los candidatos al título. A mi parecer sí. La verdad. Aparte está jugando prácticamente de local. Estamos en Toluca Luis. Así es. Un Toluca que por las mañanas hace un buen de frío. Y ahorita en las tardes hace un buen de calor. Demasiado calor diría yo Luis. Intenta el conjunto de los diablos. Pero no. Aquí roban el valor. Vamos a ver si por aquí. Pero no. Se equivocó el defensor. Pero finalmente su compañero estuvo ahí para ayudarlo. Saque de banda. Se marca mi querido Víctor. Para el conjunto de Mineros. El público gritando. Vamos Mineros. Para apoyar a estos muchachos. Este camiseta 333 del conjunto de Mineros. Es el que va a realizar este saque de banda. Este Luis Antonio Luján. Que tiene la pelota. Vamos a ver que puede acabar esta acción. La pelota. Pero no. Finalmente es despejada. Aquí la tiene el conjunto de negro. Vamos a ver. Aquí puede venir el disparo. ¡Tiro! Pero excelente. El arquero muy seguro. Este Mauricio Adame. Hace una gran atajada. Facilita dice el portero. No pasa nada. Vamos a seguir tocando. Un buen intento del conjunto de Mineros. Que poco a poco se va acercando al área Escarlota. Aquí tendremos pelota. Exactamente. Pelota para el conjunto de Mineros. Que tiene que poner más el acelerador Luis. Si es que no quieren ser eliminados. Aquí viene por la banda. Vamos a ver esta jugada. Aquí buscando el centro se mete. Pero no. Se le largó la pelota. Será saque de portería para la escuadra de Toluca. Así es. Pero bueno. Se agradece este tipo de intentos que hace el conjunto de Mineros. Poco a poco acercándose. Más al objetivo de intentar descontar Luis. El conjunto del ascenso prácticamente. Este equipo junto con otros cuatro que fueron invitados a esta competencia sub-13. Atacando un poco más el conjunto de Mineros de su lado izquierdo. Me parece que es su lado fuerte. Su oportunidad. Si es que quiere descontar gol. Sería del lado izquierdo mi querido Víctor. Así es como mencionas. Tratando de adelantar líneas. Cuando aquí se acaba la primera parte Luis. Los Diablos Rojos del conjunto Choricero. Derrota dos goles a cero. A los Mineros de Zacatecas. En este partido correspondiente a la jornada tres del grupo uno. Donde también da la par. Tigres gana tres a cero. Luis. No se vayan. Regresamos. Déjenos sus comentarios. Y no se pierdan el segundo tiempo. En el partido de Toluca. Ante el conjunto de Mineros. Poncho. Sí, igual. Le estamos echando más ganas. Pues la verdad muchas cosas. Tiene una carrera muy exitosa. Muchos equipos en primera división. Igualmente en Dorados. Fue el capitán. Y me puede enseñar muchas cosas. Igual que a mis compañeros. Juego lateral izquierdo. Lo mejor que hago en la cancha. Es los duelos. Soy Luis Gerardo Rojas Alaniz. Del club de Rayados de Monterrey. Mucha felicidad porque pensé que con ese íbamos a agarrar más confianza y nos iba a llevar al triunfo. Que echáramos con ganas. Que nos jugamos la clasificación. Ganarlo si me lo permite. Y es que llegar al primer equipo de Rayados. Que me siento como profesional. Siempre nos tratamos de mantener en grupo, conviviendo para en el partido apoyarnos entre todos. Hola, me llamo Santiago Pantoja. Y soy de la posición de lateral derecho. Mi club es Gallos de Querétaro. Me han cantado las canchas, las instalaciones. Y por supuesto cuando empiecen partido, ponen la canción de la liga. A mí me parece muy bien porque conozco más niños de otros lugares. Mi sueño es ganar este torneo y llegar a primera división. Que le echemos ganas y que siempre Dios va a estar con nosotros. Me gustaría ser como Marcelo. Muy bien, orgulloso de mi equipo. Primero ir ganando los partidos hasta llegar a la final y ganar. Orgulloso de mí y por el sacrificio que hacen mis papás para llevarme a la cancha. Muy bien las canchas y cómo nos tratan en el hotel y las comunas. A ambos. Por su garra, al perder cada balón. Les mando saludos a mi papá, que están aquí conmigo y a toda mi familia. Mi nombre es Yael Abraham Arellano Ruiz. Soy portero. Juego en el Club Atlético Zacatepec y tengo 13 años. Yo creo que la competitividad es muy buena. Se tratan como profesionales. Aquí ya la verdad es otra cosa. Es una experiencia muy bonita. Yo creo que nada se compara a esto. Yo creo que en el partido del día de ayer fue un muy buen partido. A pesar del resultado, yo creo que dimos un gran partido frente al campeón. No se dieron las cosas y hoy no fue lo esperado por el resultado del día de hoy. Pero bueno, así son las cosas. A veces se gana, a veces se pierde. Toda mi familia, mis papás, mis hermanos y mis primos. Arriba la cara, esto solo fue un resultado más y mañana salir con todo mínimo a los tres puntos. Me llamo Ricardo Vélez Camarillo. Mi posición es extrema, o sea, soy delantero. Yo soy de Tiburones Rojos. ¿Y cómo te va a dar un resultado positivo? Pues muy alegre porque ganamos muy bien y estoy emocionado. Hermosa, es un torneazo para mí. Muy bonito este torneo. Muy feliz, muy contento, la verdad. Pues mi objetivo es ganar el torneo, que creo que lo voy a lograr. Mi familia se siente muy orgullosa de mí. Ajá, de los Tiburones admiro a Keiko Villalba. Me gusta mucho su estilo de juego. Y también a Jurado. Jurado. Que, pues, muchas gracias por apoyarme siempre. Que estoy muy feliz de haber ganado este partido. Y arriba de Tiburones Rojos. Mi nombre es Eduardo Luis Atando Araujo. Soy medio izquierdo y tengo tres años. Pues se sintió muy bien porque, pues, no pudimos ganar, pero con que jugar bien. Y, o sea, estuvo muy peleado el juego, pero, pues, a ver si la otra se nos da. A mí lo que me gusta, yo, por ejemplo, yo no soy muy rápido, pero yo tengo buen pie, de buen tiro. Nos dice que, aunque hay que seguir reentrenando y seguir porque, pues, hay que ganar, ¿no? Aunque, pues, no pudimos esta vez, pero a ver si después podemos, mañana. Yo digo que sí, siempre y cuando sigamos trabajando. Que muchas gracias por todo, que si no fuera por ahí, yo no estaría aquí. Yo soy José Luis Pajarito Gil, soy Defensa Central. Pues, un poco inconforme porque el objetivo era tener la portería a cero, pero feliz por la clasificación. Antes era Rafa Márquez y ahora Sergio Ramos y a Jerón Bateng. ¿Y del club atlas? Pues, un orgullo estar en una institución tan valorada, de fuerzas básicas y muy feliz por estar aquí. Pues, jugar bonito, salir jugando y, claro, ganar la copa. Tenemos un estilo de juego que es salir jugando, jugar bonito, pero si no se puede, pues, a ganar. Gael Arturo Álvarez Montiel, tengo 13 años. Feliz, porque, pues, todo su trabajo fue por el equipo, no fue por uno mismo. A mi familia y a mis amigos. Pues, pues, se siente bien porque es uno de los mejores clubes. Las canchas también, pero me ha gustado que convivimos con todos allá en el hotel. Que los quiero mucho y que todos mis goles van dedicados a ellos. Emiliano Cortés Acevedo, 13 años. Mucha garra y que mañana hay otro partido y tenemos que aprovecharlo. Tratan como jugadores profesionales. Juego de lateral derecho. Me gusta atacar y defender. Así que los quiero mucho y gracias por apoyarme. Me llamo Roberto Carlos Moneo Pais. Pues, más que nada, yo creo que el trabajo de ellos, pues, también le importa. Este, los dos salieron por el triunfo, pero, pues, creo que es un empate. No me voy conforme porque creo que pudimos haber dado más, pero muy buen encuentro por los dos equipos. No, pues, más que nada, este, me dan, este, entusiasmo para poder a dar todo, para poder salir a dar todo en la cancha. Yo creo que al lado de estos dos profes no puedo querer más. Y de mis compañeros, más que nada, ese es el objetivo. El objetivo de Cruz Azul es ser campeón. Es el primer objetivo. Y, pues, yo creo que ya lo demás viene en jugar bien y en todo lo que más. Pues, lo que más me gusta es la convivencia entre todos los equipos, el hospedaje. Y, pues, los 60 minutos de cada partido que son a tope y aquí ningún equipo es fácil. Yo creo que todos son iguales y me encanta este torneo. Pues, más que nada, como mi familia, me gustaría ser de grande. Pero, si es un ídolo, podría ser como Corona porque tiene el gafete de capitán. Pero, más que nada, como mi familia. Juan Carlos Balcázar Cabrales. Es una buena oportunidad para mi futuro como profesional. Sub-13, sub-15, ahí voy a estar con Cholo. Pues, fue un rival muy fuerte, la verdad. Tiene muchas, no se diría, cualidades. Otros, cuando nos clavaron el gol, nosotros dimos para enfrente, pensando que ellos iban a tirar para atrás. Y, pues, nos fuimos para enfrente y al final nos dio el gol, lo que queríamos. Que va a ser un partido muy duro. Que es uno de los mejores equipos de aquí también. Que hay que darlo todo para poder pasar el fase de grupo. Pues, ir al jugar profesional. ¿Cómo, quién te gustaría ser cuando estás grande? Pues, muy feliz, muy feliz de sacar el resultado. Y, pues, todos nos la partimos dentro del campo y sacamos el resultado. Yo, yo confío en mi equipo, confío en mí, pues, vamos a sacar el resultado mañana. Defender y en el contragolpe, pues, hacer los goles. Que defendiéramos lo más que se pudiera y en un contragolpe meterla. Lamentablemente no se pudo, pero, pues, sacamos el resultado. Sí, no, fue un partido difícil para el equipo porque Puebla se cerró bien atrás. Nos tapó los espacios y, pues, no pudimos ahí con la contundencia de meter los goles. Pues, pensábamos que el equipo no, traíamos muy buen equipo nosotros y, pues, que lo podíamos haber sacado fácil y, pues, nos confiamos y no se nos dio el resultado. Sí, pues, sí, lo que buscaba el equipo era quedar en los puestos de arriba, pero, pues, ya lo que toque, sí, avanzar es lo primero. Pues, que los quiero mucho y que me sigan apoyando, que lo siento aquí conmigo. Mi nombre es Iván Alexis Martínez Ibarra, juego en el club, chido. Pues, la intensidad me gustó, fue un partido poco reñido y, pues, a ver lo mejor mañana. Pues, esperar, seguir echándole ganas, que todavía no tenemos nada definido y, pues, seguir. Pues, mucha intensidad, trabajos de fuerza para siempre estar con la mejor intensidad. Pues, llevo dos años y con unas visorías. Lo que más es tener la pelota, soy de tener mucho la pelota. Pues, experiencias que siempre hay equipos duros, no hay equipo, no hay ningún equipo fácil y, pues, eso. Mi nombre es Ricardo Blanco Tolosa, pues, muy reñido, la verdad, se defiende muy bien, nosotros tratamos de llegar a la portería, pero no pudimos lograr ningún gol. Y, pues, mayor trabajo en equipo, esfuerzo y concentración. Nos dijo que mañana salgamos con todo y a ganar esos tres puntos para clasificar a la siguiente fase. Pues, el pasado, la verdad, veníamos sin saber cómo iban a ser los equipos, no teníamos idea, la verdad. Y, pues, en este torneo ya conocemos más a los rivales y, pues, les estamos echando más ganas. Pues, la verdad, muchas cosas. Tiene una carrera muy exitosa, muchos equipos en primera división, igualmente en Dorados. Fue el capitán y me puede enseñar muchas cosas, igual que a mis compañeros. Juego lateral izquierdo, lo mejor que hago en la cancha es los duelos. Soy Luis Gerardo Rojas Alaniz, del club de Rayados de Monterrey. Mucha felicidad porque pensé que con eso íbamos a agarrar más confianza y nos iba a llevar al triunfo. Que echáramos con ganas, que nos jugamos la clasificación. Ganarlo, si me lo permite, ya es que, pues, llegar al primer equipo de Rayados. Que me siento como profesional. Siempre nos tratamos de mantener en grupo, conviviendo para, en el partido, apoyarnos entre todos. Hola, me llamo Santiago Pantoja y soy de la posición de lateral derecho. Mi club es Gallos de Querétaro. Me ha encantado las canchas, las instalaciones y, por supuesto, cuando empiecen partido, ponen la canción de la liga. A mí me parece muy bien porque conozco más niños de otros lugares. Mi sueño es ganar este torneo y llegar a primera división. Que le echemos ganas y que siempre Dios va a estar con nosotros. Me gustaría ser como Marcelo. Me trata Nottero Montes muy bien. Orgulloso de mi equipo. Pues, primero, ganar, ir ganando los partidos hasta llegar a la final y ganar. Orgulloso de mí y por el sacrificio que hacen mis papás para llevarme a Nottero. Pues, muy bien las canchas y cómo nos tratan en el hotel y las comidas. Adán Mosa. Por su garra, cada balón. Mando un saludo a mi papá, que están aquí conmigo y a toda mi familia. Mi nombre es Yael Abraham Arellano Ruiz. Soy portero. Fuego en el Club Atlético Zacatepec y tengo 13 años. Yo creo que la competitividad es muy buena. Se tratan como profesionales. Aquí ya la verdad es otra cosa. Es una experiencia muy bonita. Yo creo que nada se compara a esto. Pues, yo creo que en el partido del día de ayer fue un muy buen partido. A pesar del resultado, yo creo que dimos un gran partido frente al campeón. No se dieron las cosas y hoy no fue lo esperado por el resultado del día de hoy. Pero, bueno, así son las cosas. A veces se gana, a veces se pierde. Toda mi familia, mis papás, mis hermanos y mis primos. Arriba la cara. Esto solo fue un resultado más. Y mañana salí con todo mínimo a los tres puntos. Me llamo Ricardo Vélez Camarillo. Mi posición es de extrema. O sea, soy delantero. Yo soy de Tiburones Rojos. ¿Cuándo te cuadra en el resultado positivo? Pues, muy alegre porque ganamos muy bien y estoy emocionado. Hermosa, es un torneazo para mí. Es muy bonito este torneo. Muy feliz, muy contento, la verdad. Pues, mi objetivo es ganar el torneo. Que creo que lo voy a lograr. Mi familia se siente muy orgullosa de mí. Ajá, de los Tiburones admiro a Keiko Villalba. Me gustó mucho su estilo de juego. También a Jurado. Jurado. Pues, muchas gracias por apoyarme siempre. Que estoy muy feliz de haber ganado este partido. Y arriba de Tiburones Rojos. Mi nombre es Eduardo Luis Atando Araujo. Soy medio izquierdo y tengo 13 años. Pues, se sintió muy bien porque, pues, no pudimos ganar. Pero, aunque jugar bien y, o sea, estuvo muy pelear el juego. Pero, pues, a ver si la otra se nos da. Lo que me gusta, yo, por ejemplo, yo no soy muy rápido. Pero yo tengo buen pie. De buen tiro. Me dice que, aunque hay que seguir reentrenando y seguir porque, pues, hay que ganar, ¿no? Aunque, pues, no pudimos esta vez. Pero, a ver si después podemos, mañana. Yo digo que sí. Y regresamos aquí al segundo tiempo de este encuentro que es Toluca contra Mineros. Que está ganando dos arriba. El conjunto de Diablos Rojos del Toluca. Así es, como menciona Luis. Con primer tiempo redondo. Vamos con este arranque del segundo tiempo. Y tocando el balón de correcta forma el conjunto de Toluca. Que pasa el medio campo. Y aquí vemos al camisa número 344. Tocando de buena forma. Y, bueno, ya recuperado por el conjunto de Mineros. Aquí hay balón en el medio campo. Que es bien resuelto por el conjunto de Toluca. Este triunfo parcial del Toluca. Que le está dando prácticamente, al momento, Luis, la primera posición del grupo. Vemos aquí el saque de banda. Bien realizado por el conjunto de Toluca. Que está tocando muy bien el balón. Y aquí hay un pequeño error por parte de Toluca. Que es bien aprovechado por el conjunto de Mineros. Que está tocando de buena forma. Es bien cortado por el conjunto de Toluca. Y aquí, otra vez, otra oportunidad para el conjunto de Mineros. Que es bien la cobertura del conjunto de Toluca. Lo que pasa es que la defensa de Toluca se muestra muy sólida, Luis. Por eso le cuesta una dificultad bastante grande al conjunto de Mineros de Zacatecas el acercarse. Y aquí se marca una falta para el conjunto de Mineros. Un empujón, me parece que fue, Víctor. Así es, un empujón. El equipo de Mineros aquí tiene su gran oportunidad. Vamos a ver aquí al camiseta número 338. Vamos a observar cómo hace este tiro libre. Este Carlos Eduardo Amador, 338 de Mineros de Zacatecas. Vamos a ver a Carlos Eduardo Amador. ¡Vamos, vamos! Va a haber un servicio. Que aprovecha y es disparo. ¡No! Nada y es saque de meta para el conjunto de Toluca. Pero por suerte el cuadro de Zacatecas se acerca a la portería de los Rojos. Estuvo muy cerca en esta última acción. Un gol que le hubiera significado al equipo de Zacatecas el acercarse en el marcador. Así es, y es saque de meta bien cobrado en cortito por el conjunto de Toluca. Aquí avanzando de forma correcta, pero bueno, ya es balón otra vez para Toluca, que toca de buena forma. Robado el balón, lo tiene el conjunto de Toluca otra vez. Este equipo de Toluca muy aferrado, muy aguerrido a la hora de recuperar el balón, Víctor. Aparte el conjunto de Mineros que me parece que se ha puesto más al trabajo en la zona ofensiva. Y está apretando inclusive más en el campo de Toluca. Se pone más las piedras el conjunto de Mineros y ya ofende mejor. Y aquí te dejo porque hay oportunidad para el conjunto de Toluca. Se nos acerca a este camisa número 349. Vamos a ver cómo lo hace. Y me parece que es una falta. El árbitro dice, siga. Este camiseta 338, tocando de excelente forma. Vamos a ver cómo lo hace. Bien, toque. Y vamos a ver este 349, servicio al centro del campo. La tiene este camiseta 337, que ya abre del lado izquierdo. Vamos a ver cómo lo hace. Este camiseta número 340, muy participativo en este partido. Y aquí regresa el balón. Lo tiene este capitán. Este 340, que es Daniel Antonio Arellanes, que como tú mencionas, un partido bastante interesante. Mientras que aquí nos informan, Luis, que el conjunto de los Pumas está ganando un gol a cero al Zacatepec. Quien los vio a los Pumas, ganando de nueva forma. Y vamos a ver aquí al conjunto de Toluca. Tocando bien realizada la jugada defensiva. Que ya abre para el otro lado, en donde está su compañero, el camiseta número 333, que ya toca con el arquero. De manera tranquila, está tocando abajo el conjunto de Toluca. Armando las jugadas desde abajo. Y es un pelotazo, que es bien cortado por el conjunto de Mineros. Aquí otra vez la recupera el conjunto de Toluca, que es tocado. Y bien, buen movimiento que hace este conjunto del Toluca. Recupera Mineros. Vamos a ver qué hace aquí en esta acción. Este 344, oportunidad para este conjunto de Mineros. Bien, por parte del defensor de Toluca. Vamos a ver qué hace este. Esta defensa del Toluca, que es de las mejores del campeonato. No han recibido ni un solo gol, Luis. Y difícilmente se verá que en este partido reciban uno. Sólida la defensa de este cuadro de los Diablos Rojos. Aquí toca el balón de excelente forma. Vamos a ver este 340 muy participativo. Este 338 que abre para el sector derecho. Vamos a ver qué hace este camiseta 349. Es un servicio que es cortado por el conjunto de Mineros. Aquí recupera el balón en el conjunto de Toluca, que avanza de excelente forma por el lado izquierdo. Va a haber un servicio, sí. ¡Remate! ¡Al palo! Travesaño, va a haber un contrarremate. ¡Fuera! Y es un saque de meta para el conjunto de Mineros. Se nos va otra oportunidad del Toluca. No, bueno, pero qué jugada de los Diablos Rojos. La misma clave del primer tiempo, disparo de larga distancia. Y ese remate al palo. Y va a ser un gol de bandera, mi querido Luis. Y le están apedrando, gacho, el rancho al equipo de Mineros. Tal como tú mencionas. Está jugando bien el balón, el conjunto de Mineros. Va a ser saque de banda para el conjunto de Toluca. Pero el Toluca, que busca el tercer gol, no quiere meterse en ningún problema. No quiere que el equipo de Mineros reaccione. Por lo tanto, buscar más goles también. Porque está luchando con el equipo de Tigres por esa diferencia de gol. Y aquí se anima la porra de Mineros. Vamos a ver esta oportunidad de Mineros. Toca bien el balón, resuelve, pero viene el defensor, el 344. Se marca una falta de este chico, que ya les decía, 344. Y es balón a favor del conjunto de Mineros. Es saque de banda, perdón. Este 337 es el que va a cobrar. Este Alexis Hernández, que mueve el balón. Aquí recupera bien el balón dividido, el conjunto de Toluca. Que ya está saliendo de manera correcta y es fuera. Y se marca saque de banda para el conjunto de Mineros. Un partido que se le está complicando al conjunto de Zacatecas. Que no busca la manera de acercarse al arco de los Diablos. Vamos a ver si tiene reacción este conjunto. Que por lo pronto estuvo muy cerca de recibir el tercero, Luis. Como tú lo dices, es un partido muy difícil para ellos. Este de Toluca no es nada fácil de vencer. Tanto la defensa como su media y la ofensiva. Están que arden. Vamos a ver aquí, tocando a la escuadra de Toluca. Viene el taquito que intenta hacer este extremo. Ya lo hace este 340. Esta joya de Toluca. Y es oportunidad para Toluca. No. Sale el balón y es saque de banda para el conjunto de Mineros. Aquí en esta liga BBVA MX. Nos informan que... El equipo de los Pumas, Luis, ya está ganando 2 a 0 al conjunto de Zacatepec. Entonces te puedo decir que el conjunto universitario de 3-3, Luis. Así es, este equipo de Pumas que también está brillando en este torneo sub-13. Pumas y el equipo de Guadalajara. Equipos que han ganado todos los partidos que han disputado. Sin dudas, para los que le toquen la siguiente fase serán rivales complicados, Luis. Partidos muy difíciles que se vienen en esta fase final. Y aquí vemos tocando al conjunto de Toluca. Muy bien recorriendo la cancha. Un balón dividido que ya es controlado por el conjunto de Toluca. Y bueno, aquí recupera el conjunto de Mineros. Que es oportunidad para este conjunto. Vamos a ver si lo aprovecho o no. Balón a profundidad que viene del sector derecho. Servicio. Y es nada. Va a ser saque de meta para el conjunto de los Diablos. Este intento de tiro centro que pasa bastante desviado. Me parece que es complicado, Luis. Se nos viene un cambio. El camiseta 335 del cuadro de los Diablos. Jesús Martínez, que es el que sale por Toluca. En unos momentos te digo quién ingresa al campo. Primer cambio del partido. Ingresa el 350 para este conjunto de los Diablos Rojos. Ingresa Juan José López. 350 por parte del Toluca. Toluca tratando de guardar alguna de las piezas claves para la siguiente fase. Y dándole oportunidad a estos chavos que están en la banca. Que también no dudo que sean unos brillantes jugadores. Y aquí vemos tocando de correcta forma el conjunto de Toluca. Y bueno, ya sale. Y es saque de manos para el conjunto local. Por cierto, Luis. Gracias a Dios por esta nube. Que nos está ayudando. Porque el sol estaba bastante fuerte en este partido. Nos está tapando el sol. Y bueno, aquí vamos a ver si aprovecha el conjunto de Toluca. Que tiene una nueva oportunidad. Sale el balón que se le alargó un poquito. Y vamos a observar este saque de banda para el conjunto de Mineros. Así es, como tú mencionas. El conjunto de Mineros. Que vamos a ver cuál es su reacción. Partido complicado para Mineros. Que por suerte para ellos. Ganaron la jornada pasada. Y buscarán ser de los mejores terceros. Así es. Y observemos este saque de banda otra vez. Para el conjunto de Mineros. También informándote Luis. Que ya está ganando el conjunto de Santos. 1-0 al Veracruz. Muy bien. Esta escuadra actualmente campeona. Ganando 1-0. Así es. El actual campeón. Que en la pasada edición. Luis derrotó a los Tuzos del Pachuca. Un gol a cero. Se nos viene otro cambio, mi querido Vic. Ahora será por parte del equipo de Mineros. En unos momentos te digo quién sale y quién ingresa. Nos acaban de informar que fue el gol de Pescadito. El goleador del torneo Primavera 2019. Y sale el 333 por parte del conjunto de Zacatecas. Sale este Luis Antonio Luján Randón. Luis. Y entra el camiseta número 345, Vic. Así es, mi queridísimo Luis. Entra Emiliano Rodarte. Vamos a ver si este chico puede darle otra cara al conjunto de Mineros. Y aquí vemos saliendo de correcta forma Toluca. No. Es un balón poco elevado. De hecho, ese balón fue hacia la tribuna y casi le pega a un niño, Luis. Cuidado, porque aquí se nos viene el Mineros. Vamos a ver qué hace. Tocando de buena forma el conjunto de Toluca. Balón a profundidad que es controlado por el equipo de Mineros. Así es, mi querido Luis. Pero el Toluca no deja de atacar. El Toluca quiere más. Aquí vemos al portero saliendo de buena forma y controlando de manera correcta. Que dice, salimos. No pasa nada. Vámonos. Vamos a dividir el balón. Bien, hace el despeje el portero del Mineros. Bien, la controla aquí su defensor. Este extremo 337. Vamos a ver la oportunidad para el Mineros. Balón a profundidad. ¿Va a haber servicio o no? Si es un servicio. ¡Portero! Notable lo del portero del conjunto de los Diablos. Que está saliendo de buena forma. Vamos a ver cómo lo hace. Por el sector izquierdo. Vamos a ver aquí el medio con tensión del Toluca. Balón a profundidad. No hay remate. Aquí lo tiene el conjunto de Mineros. Bien la defensiva. Pero por lo pronto, Luis. Vimos algo más de acción por parte del conjunto de Mineros. Este intento de tiro centro donde el arquero parecía que tenía más dificultades. Pero que al final resolvió muy bien. Así es. Y aquí vemos el balón dividido. Que es controlado por el conjunto de Mineros. Tocando muy bien. Retrasando jugadas. Hay otra oportunidad para el conjunto de Mineros. Vamos a ver esta. Tocando bien. Y es una cobertura. Se marca algo. Me parece que hay falta. Me parece que es saque de banda, Vic. No, si es una falta. Es una falta que va a ser realizada para el conjunto de Mineros. Varias faltas cometidas del Toluca a los jugadores de Mineros de Zacatecas. Vamos a ver si en esta, Luis, puede por fin encontrar el descuento. Vamos a ver si esta es la buena. Y se prepara el jugador de Zacatecas. De Zacatecas. Sí, de Zacatecas. Vamos a ver cómo se prepara para este servicio. Vemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores del conjunto de Zacatecas en el centro del área. Va a haber un servicio. Va a ser remate. Bien, la cobertura ahí es un fuera. Va a ser saque de meta para el conjunto de Toluca. Se hizo la... Se complicó la jugada en zona defensiva de Toluca y casi lo aprovecha el cuadro de Mineros. Estuvo cerca del gol, Luis. Aquí vemos oportunidades para el conjunto de Toluca. Se le alargó un poquito el balón, pero bueno, sí lo alcanza a rescatar este chico, 349. Va a haber buen servicio por el 344 y la hace y el portero lo controla de perfecta manera. Esparo complicado, pero que el arquero pudo recorrer bien su terreno. Y bueno, el conjunto de Mineros va a intentar desde el fondo. Pelota dividida en el centro del campo. Vamos a ver quién lo controla y es el Toluca, que tranquilamente su defensor me parece que va a dejar salir. Así es, lo hace así y es balón para el conjunto de Zacatecas. Vamos a ver qué pasa para este conjunto de Zacatecas. ¿Qué tiene que reaccionar? Bien, un cambio. Se me sale el 340 a este chico que brilló en serio este partido. Este Daniel Antonio Arellanes, la gran figura del equipo Escarlata. Vamos a ver quién entra por él. Pienso que es para darle momentos de descanso y que no sufra una lesión o algo parecido. Así es, cuidando a su joya este delantero de 340 que lleva dos goles. Y va a haber otro cambio por parte del Toluca también. Ahorita en unos momentos te digo de quién se trata. Aquí vamos a ver exactamente, ya entra este muchacho, este jugador de los Diablos Rojos. Vamos a ver qué puede aportar al equipo en este segundo tiempo. Escuchamos a la porra del Mineros que quiere su gol, vamos a ver si lo hace. Aquí un saque de banda, bien realizado, pero que controla y pone afuera el balón el conjunto de Zacatecas. Inclusive salió de esta cancha dos Luis, ese intento de centro, pero que va muy desviado desafortunadamente para él. Y pues bueno. Saque de meta para el conjunto de Toluca, que lo hace en cortito. Vamos a ver cómo sale esta defensiva del Toluca, armando bien las jugadas de abajo. Y es balón recuperado por el conjunto de Mineros. Vamos a ver qué hace aquí, este 337. Moviendo bien el balón hacia el centro del campo. Este 347 que se atreve, que ofende un poquito más el conjunto de Mineros. Vamos a ver aquí el Toluca que recupera, moviendo el balón, fabricando jugadas desde abajo. Y es un cambio de juego. Vamos a ver un balón a profundidad, que es controlado por el arquero de Mineros. En este segundo tiempo, donde me parece que los equipos han bajado la intensidad. No sé Luis si tiene que ver la condición climática, porque hace mucho sol. Pero el Toluca, al equipo de los dios, los rojos, esto le conviene. Y aquí hay una mano Luis. Así es, como bien lo decías. Siento que es el clima lo que hace que estos jugadores se apaguen un poquito más, se cansen un poco más. Pero es rescatable su capacidad que tienen para aguantar este clima. Es bastante pesado, si de por sí nosotros que estamos aquí sentados, Luis, nos estamos asando y casi muriendo. Ahora imagínate a ellos que están en el campo corriendo y sudando. Y se están matando, porque neta que se aferran estas dos escuadras. Vamos a ver aquí al camiseta número 338 cobrar este tiro libre. Este Carlos Eduardo Amador, que ha cobrado casi casi todos los tiros libres. El conjunto de Mineros, vamos a ver si encuentra un compañero. Una pierna educada la que tiene este chico. Va a haber remate, arquero del conjunto de Toluca. Poniendo bien ahí sus habilidades. Divide el balón que va a ser controlado por el conjunto de Mineros. Aquí recupera el balón del conjunto de Toluca. Y bueno, otra vez es balón para el conjunto de Mineros. ¿Cómo ves este partido, Vic? Un poco trabado en el medio campo. Mineros intenta, pero el Toluca se defiende bastante bien, Luis. Y aguántame tantito, porque aquí se venía la oportunidad de Toluca, que ya es bien cortada por la defensiva de Mineros. Saliendo, tocando y bueno, aquí es otra oportunidad para el conjunto de Toluca. Vamos a ver si la aprovechan. Me parece que es una falta, sí. Se marca la falta y es oportunidad para el conjunto de los Diablos Rojos, Víctor. Así es, ahora el tiro libre es del otro lado. Vamos a ver si el conjunto de Tigres puede. De Toluca, perdón. Nos informan que el club Tigres acaba de anotar un gol y va 4 por 0, Vic. Así es, 4 por 0 contra el conjunto de Venados. Y en este momento, el equipo de Tigres está un gol de emparejar al equipo de Toluca en la diferencia de goles. A un solo gol. Y Venados prácticamente ya eliminado. Vamos a ver a este conjunto de Toluca. Vamos a ver qué tal cobra este tiro libre. Me parece que va a haber un servicio. Aquí amaga el conjunto de Toluca. Va a haber un servicio. Va a haber un remate. Bien, controla el portero del Zacatecas. Un remate bastante sencillo y ya salen desde el fondo. Balón dividido que va a ser bien cortado por el conjunto de Toluca. Pero cuidado porque se nos viene la oportunidad del Zacatecas. Era un remate muy flojo que ya controla el portero del Toluca. Así es, había abanicado esa pelota. Pero no fue bien aprovechado por el delantero de Mineros. Este equipo de Mineros que se le ve muy poca reacción en este segundo tiempo. Esperemos que reaccionen estos muchachos porque este resultado no les conviene para nada, Luis. Pero ofendiendo un poco más el conjunto de Mineros atreviéndose. Yo creo que ha mejorado su ofensiva, Víctor. Aquí vemos este control de balón un poco mal efectuado del conjunto de Mineros. Y bueno, vamos a ver aquí el saque de banda para precisamente el conjunto de Mineros. O fue bien controlado por este Arael Osman, Luis. Tocando bien el conjunto de Mineros desde abajo. Va a ser balón robado por el conjunto de Toluca. Que pasa el balón bien por el centro del campo. Y abre otra vez por el sector derecho. Vamos a ver qué hace este chico lateral. Es balón a profundidad. Es otra oportunidad para el conjunto de Toluca. Este chico que amaga. Vamos a ver, balón para el centro del campo. Va a haber un remate. Amaga y es otro pase para el centro. Vamos a ver este 349 que le pega. Y es balón rebotado para el defensa. Este chico 349 amaga muy bien por parte del Toluca, Vic. Pero fíjate nada más, Luis. Cómo el conjunto de Toluca no deja respirar al equipo de Mineros. Presionan muy bien la salida a estos Diablos Rojos del Toluca. Mueve bien este chaparrito. Aquí toca el 333. Vamos a ver cómo lo hace. Dice, acércate. Ya bien lo hace. Hace una paredcita hermosa. Jugada lo que está haciendo el conjunto de Toluca, Víctor. Aparte, bien metido el cuerpo por parte de este 346. El conjunto de Mineros. Y bueno, sigue con la posición. El conjunto de Toluca. Me parece que es otro cambio. Sale el camisa número 349 del conjunto de Toluca. Este es Sebastián Bucio. De participación interesante. Vamos a ver quién ingresa, Luis. Ingresa el camiseta número 332. Este 332. Este Emiliano Peñalosa. Y dándole oportunidad a estos chavos. Vamos a ver si le pueden dar otra cara al partido. Y escuchamos al árbitro central que dice que es hora de rehidratarse. O sea, es un buen de calor. Y bueno, vamos a ver a estos chicos aprovechar las estrategias que les da su director técnico. Sobre todo para hablar con el técnico. Sobre todo del lado de Mineros, Luis. Porque necesitan reaccionar. Me parece que el calor y el equipo de Toluca no los dejan jugar de la mejor manera. Necesitan escuchar indicaciones del cuerpo técnico. Vamos a ver si mejora en este tiempo que falta del segundo tiempo. Vamos a ver si se pueden medir unos cambios por el conjunto de Mineros. 30 minutos cada tiempo aquí, Luis. No es como en el torneo de Primera División que son 45. Aquí les dan prioridad a los jóvenes dándoles menos tiempo. Y también es una importante victoria si es que llega a ganar el conjunto de Toluca. Porque llegaría confiado a la fase final del torneo. Aparte con el apoyo de la afición, Luis. Este equipo de Toluca. Que cuenta con una numerosa afición aquí en el Estado de México. Que sin duda, Luis. Si logran avanzar lejos. Van a atraer muchos aficionados. Sobre todo recordando que la final de este torneo se va a realizar en el Estadio Nemesio 10. Así es, muchas jóvenes promesas de este equipo de Toluca. Vamos a ver si pueden ser bien aprovechadas de este equipo. Y nadie quita que lleguen a Primera División, Víctor, en un muy lejano futuro. Muchos se quejan de que hay una cantidad bastante grande de extranjeros en la liga. Pero ojalá alguno de estos muchachos sea visto por algún club. Inclusive en los que están jugando. Y les den una oportunidad en Primera División. Que sin duda, nos hace falta más apoyo al jugador mexicano en la liga, Luis. Se va a reanudar este tiempo complementario. Este árbitro central que va a checar que todo esté bien. De hecho este árbitro, que se llama igual que tú, José Luis, tu tocayo. Vemos a mi tocayo aquí observando a sus asistentes, observando a los arqueros. Y sí, dice que todo está listo para que comience otra vez este partido. Así es, movimiento que va a realizar este José Carlos. Saque de banda para el conjunto de Toluca, bien cobrado. Vamos a ver qué hace este conjunto de mineros. Corta de manera excelente. Y es otro saque de banda para el conjunto de Toluca Vic. Así es, vamos a ver si le sirvió esta rápida charla al conjunto de mineros. Y vamos a ver si le mete más intensidad, porque está cayendo dos goles abajo. Saque de banda, bien realizado. Vamos a ver si camiseta está a 338. Pero se equivocan y es pelota para mineros. Pelota para mineros, otro saque de banda. Vamos a ver qué hace este conjunto de mineros. Bien, hace el saque de banda. Bien, recupera el conjunto de Toluca. Vamos a ver la oportunidad para el conjunto de los diablos. Vamos a ver este chico defensor que ya corta el balón. Bien, la baja del conjunto de mineros. Vamos a ver cómo fabrican la jugada. Bien, hace el recorte este chico. Vamos a ver este 344. Que es una pared, pero no le sale. Y bien robado por el conjunto de Toluca. Vamos a ver este conjunto tocando de primera intención. Retrasa el... Pero el Toluca donde quiere, ¿eh? Prácticamente mineros ya no pasa de la mitad de campo. Y esto lo debería de aprovechar el cuadro de Escarlata, quien está a más goles. Y oportunidad para el conjunto de mineros. Se nos viene. Vamos a ver este camiseta. Número 334. ¿Va a haber servicio? No, no alcanza el balón. Y es saque de meta para el conjunto de Toluca. Lamentablemente para este joven no alcanzó la pelota. Y bueno, el tiempo pasa y pasa. Y el Diablo está muy cerca del primer lugar. Y cerca de la fase final. Vamos a ver este conjunto de mineros que robó el balón. Oportunidad. Vamos a ver. Toca para el centro del campo. Este contención que hace un buen recorte. Un buen amague. Vamos a ver. Balón a profundidad. Del lado derecho se venía otra oportunidad del conjunto de mineros. Pero no lo hace de correcta forma. Y es un saque de banda para el conjunto de Toluca. El conjunto de mineros de Zacatecas. Mientras que aquí el árbitro señala que hay cambio del suso dicho. Marca un cambio y sale el 340 del conjunto de mineros. Este José David Pacheco sale Luis. En unos momentos les digo quién va a ingresar del conjunto de mineros de Zacatecas. Es el 341. 341. Este Mauricio Escareño entra al terreno de juego. Vamos a ver qué tal lo hace este chico. Tocando de perfecta forma el conjunto de Toluca. Vamos a ver si sale de correcta forma. Sí. Ya lo hace. Balón. Al sector izquierdo del campo. Que es saque de banda para el conjunto de Zacatecas. Tocando bien. Intento de cambio de juego. Pero no le sale. Vamos a ver al conjunto de Toluca. ¿Va a alcanzar el balón? No. Se lo roba el defensor de Zacatecas. Aquí este defensor bien pone para su compañero. Pero qué manera de luchar de la delantera de Toluca. Que no permite una del equipo de Zacatecas. Y vamos a ver si aquí viene el tercero. Aguantame Tantovic. Porque si viene Toluca. Vamos a ver si hay remate. No. Es bien cortado por el conjunto de mineros. Pero bien. Otra vez. Roba el balón el conjunto de Toluca. Que no se deja ni se aferra. Va a haber un servicio. Uy. No hubo remate. Porque el defensor estaba. Va a haber un remate. Ahora sí. Bien. Rebota en la defensa de mineros. Remate. Que pasa muy cerca del arco. Y es saque de meta para el conjunto de mineros. No bueno. Dominio. Total. Total del conjunto de Diablos Rojos. Que en esta última acción. Hasta que salió el disparo Luis. Estos jugadores no se rindieron. Y aquí vemos. Tocando de buena forma al conjunto de mineros. Vamos a ver si sale una. Bien. La cobertura del defensor. Y es saque de banda para el conjunto de mineros. Se nos viene otro cambio. De Toluca Vic. Me parece que son dos cambios Luis. Sale el 337. Este Alexis Hernández. Que le aplaude la gente al salir. Creo que hizo un buen partido este chico. Vamos a ver quién ingresa. Es el camisa 336 Víctor. Ingresa el 336. Oscar Reyes. Oscar Reyes. Vamos a ver si la puede romper con este equipo de Toluca. Y va a haber otro cambio. Pero en unos momentos les digo quién. Es el 338. Este Carlos Eduardo Amador de buena participación es el que sale Luis. Bien jugando todos los chicos de Toluca. Haciéndose presencia en la localidad. Este chico que ingresa en unos momentos te digo el dorsal que tiene Vic. Pero como tú dices el Toluca está jugando bien. Prácticamente no ha podido hacer nada el equipo de mineros en este segundo tiempo. Una defensiva bastante ordenada en el fondo. Inclusive aquí van a intentar salir del mismo sector. Un equipo confiado que sale desde abajo tocando. De perfecta forma. Y bueno aquí es controlado por el conjunto de Toluca. Tocando otra vez abajo. Organizando desde abajo. Aquí toca el arquero. Bien abre para su defensa. 345. Me parece que va a ser. Un balón dividido. No aquí hace un recorte de excelente forma. Balón para el defensa. 334. Que está haciendo de maravillosa forma las cosas. Y aquí sale controlando bien el balón en el Toluca. Tocando en el sector derecho. Vamos a ver un servicio. Balón a profundidad. Este 339. Vamos a ver si lo aprovecha. Quiere hacer un recorte pero no le sale. Bien la defensiva del conjunto de mineros. Bien la barrida ahí. Y es un saque de banda para el conjunto de Toluca. Me parece que se lastimó este jugador Vic. Así es. Me parece que en la caída se lastima. Vamos a ver si ingresa el cuerpo médico del conjunto de Zacatecas. Es Yael el capitán del conjunto de mineros. Así es. El capitán del conjunto de mineros. Yael me parece que se llama. Se llama André Alonso Hernández. Este jugador capitán de mineros de Zacatecas. Y a lo lejos. Vemos como está. Está ingresando el cuerpo médico del conjunto de Zacatecas. Un equipo de Zacatecas que en este segundo tiempo Luis. Como me parece que falto de ganas de intentar descontar. Me parece que Toluca lo tiene bastante bien neutralizado. Si el conjunto de Toluca domina bastante bien. Pero aquí vemos un conjunto de mineros. Que los primeros minutos ofendía muy bien. Y bueno vamos a ver aquí. Que pasa. Es un saque de manos para el conjunto de Toluca. Vamos a ver que pasa aquí. Oportunidad. ¿Va a haber un servicio? ¿Sí o no? Sí lo hace. Pero es un servicio machucado. Que es bien controlado por el conjunto de mineros. Va a controlar de perfecta forma. Aquí el central. Que toca correctamente para el 333. Que sale tocando muy bien para el centro. Para sus bandas y para todos lados. Este camisa 336. Regresando el balón para el 346. Este contención que está haciendo de buena forma las cosas. Aquí vemos al conjunto de mineros. Recuperando el balón. Están tocando de tres dedos. De correcta forma. Pero bueno ya la recupera el Toluca. Vamos a ver otra oportunidad. La presión de los diablos es tremendo. El equipo de mineros no puede pasar de medio campo. Y aquí te dejo Luis. Aquí amaga el conjunto de Toluca. Va a haber un servicio. Vamos a ver. Es bien cortado por el conjunto de mineros. Que aquí sale tocando de buena manera. Este 334 extremo del mineros. Que sale bien. Este Osman Arael que mencionaba Luis. Aquí vemos al conjunto de Toluca. Otra vez vamos a ofender. Vamos a ver qué pasa. Ya hay remate. ¡Palo! Se salva el conjunto de mineros del 3 a 0, Víctor. Y aguanta medallito porque va a haber otro remate. Amaga, ¿no? Ya no sale de peligro el conjunto de mineros. Y vamos a ver aquí si defiende de manera correcta el conjunto de mineros. Si ya lo está haciendo. Es cuestión de tiempo Luis. Para que caiga la tercera anotación sinceramente. Oportunidad para el conjunto de Zacatecas. Viene el conjunto de Zacatecas moviendo desde abajo. Este camiseta 334. Haciendo bien su esfuerzo. Muy buena su participación en la lateral izquierda. Este Arael Osman que mencionaba Luis. De los más destacados que tiene el conjunto de Zacatecas. Y destacar la participación del número 346 del Toluca. Vamos a ver aquí al 350 que toca del lado izquierdo. Vamos a ver si hay un servicio. Si hay un servicio. Vamos a ver si hay... ¡Remate! ¡No! El conjunto de mineros. Bien la defensiva ahí. Y bueno, va a ser saque de manos para el conjunto de Toluca. En esta liga BBVA en la categoría sub-13. Liga MX. Toluca 2. Mineros de Zacatecas 0. Recordando el típico lema. Juega limpio, siente tu liga. Y se nos viene un cambio, Vic. Así me parece que hay cambios de porteros. Por parte del conjunto de... De mineros de Zacatecas. Del Toluca. De los Diablos Rojos de Toluca. Sale el arquero con la camiseta número 331. Mauricio Adame. Y entra Fernando Almazán. Fernando Almazán. Cambio de portero del Toluca. Vamos a ver si lo hace este bien. El arquero del Toluca. Bien realizado el saque de manos. Vamos a ver. Aquí viene el sector defensivo de Mineros. Que ya es controlado por el conjunto de Toluca que toca desde abajo. Este 345. Mientras te informo Luis que ya gana el conjunto de Pumas. Tres goles a cero al Zacatepec. Ay, dominante el conjunto de Pumas. Vamos a ver aquí. Este cuadro de Toluca tocando muy bien el balón por el lado izquierdo. Va a haber un servicio. Sí, lo contrae delantero. Vamos a ver si hay remate. La baja. Vamos a ver. Este 347. Amaga. ¿Va a haber un servicio? ¿Sí o no? Bien burla. Va a haber un centro remate. Uy, rebotado en el defensa. Y ya la saca el conjunto de Mineros. De hecho lo rebotó en su propio compañero. Pero no viste por la banda. Como se quitó a tres. Se los bailó. Metió ese centro. Y estuvo cerca el Toluca de la tercera anotación. El Toluca jugando de excelente forma. Víctor saliendo bien. Tocando bien en el mediocampo. Este chico este con tensión. Repartiendo el queso de buena forma. Aquí hace la ruleta. El 339 de buena forma. Tocando un balón a profundidad. Vamos a ver si es bien aprovechado. Y no. Fuera y es un saque. De banda me parece Víctor. Me parece que marcó tiros de esquina el árbitro. Será oportunidad para el conjunto Escarlata. Prácticamente ya a sentenciar este partido. Vamos a ver si aquí lo realiza. Aunque de por sí Luis el tiempo se está acabando. El tiempo se nos está agotando. El tiempo es hora. Y vamos a ver qué hace aquí en este tiro de esquina. El conjunto de Toluca. Va a haber un servicio. Va a haber el remate sí o no. Sí hay remate. Pero que es controlado perfectamente por el portero de Zacatecas. Que sale de manera correcta. Balón dividido. Y se acaba el encuentro mi querido Víctor. El conjunto de Toluca a dos. El conjunto de Minero a cero. Siete puntos para el equipo de los Diablos Rojos. Al igual que el conjunto de los Tigres. Hemos tenido un encuentro bastante atractivo. Pero nos tenemos que despedir Luis. Amarradísimo el conjunto de Toluca a la fase final. Y nos despedimos. Mi nombre es Luis Ávila. Víctor Lona. Y agradeciendo a la escuela de la que pertenecemos. El centro de cronismo deportivo de Raúl del Campo. Les decimos adiós. Y sigan con las transmisiones de la Liga BBVA Sub-13. Muchas gracias. ¡Vamos Mineros! ¡Vamos Mineros!